¿Qué? ¿Tranza, bandita? Oigan, pues, para nada obligada, el zoológico de Chapultepec. Los chilangos somos exageradamente fortalecidos de tener un espacio como Chapultepec y nuestro zoológico es de primer mundo, es una chingonería de zoológico. Vamos a entrar a dar una vueltecita, nos venimos bien abrigados porque está haciendo frío. A ver si ahorita de repente no sale el sol y después llueve, porque así se pone siempre este desmadre en Ciudad de México. Pero felices de estar aquí, quiero ver al orangután, quiero ver... Mis animales favoritos, el capibara. No, no, hay unos animales que de verdad me maman. Bienvenidos a otro Tía Robert contra la ciudad más chingón del mundo. Se oye como Tía Robert, ¿verdad? Pero no, es Tío Robert contra la ciudad más chingón del mundo. Cámara, vámonos, Robert. Fiz con Tía Robert contra la ciudad más chingón del mundo. Mlaxon del mundo. ¡Adiós! Buenas tardes. Eso es todo, mi tío Robert. Esa tortuga más chiquita le está dando una ventona a la otra, para que no se canse, ¿sí o no? Es que se madreó de la piernita y... Sí. Sí, niños, no piensen otras cosas. Se le duele su piernita porque él ya es más mayor. Y le dijo, ven, te doy un ray. Oye, sí se... Oiga, sí se ve. Sí se ve. Esa nunca la habían visto. Esa nunca la había visto. Sí se ve. Ya tiene rato. Pero ahorita como que no se dejó, ¿no? Las hienas. Ahí está, mira. El mejor amigo de cualquier estandopero, cualquier comediante, porque se ríen. Parece un perrote, ¿no? Me pasa. ¡Uh! 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 Ya se ve el... ¿Qué pasó? Yo veo que ya van a entrar al herpetario y al mariposario. ¿Qué esperan encontrar? Pues, la verdad, esperamos conocer de todo tipo de animales y, pues, vivir una experiencia única. Trabaja aquí. Sí. Vengan al zoológico de Chapultepec. No, la verdad es que ¿por qué en viernes venir al zoológico? O sea, ¿tu novio te dijo, ay, vámonos? Ajá. Ni me aviso, pero... ¿Sí? ¿Si es tu novio? Sí. No le haga caso. No le haga caso. ¿Si es tu novio o la estás regando? Sí, sí es mi novio. ¿Cuánto llevan? Dos meses. ¿Dos meses? Sí. Ay, mira, a los dos meses todavía te sacan al zoológico. Sí, es lo bueno. Oye, ¿y vas a manipular la cucaracha? Ay. Más o menos ya andando... Manipulando. Ya, andando, andando. Pero, ¿sí lo hace bien o más o menos? No, no le sale, no le sale. No, 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 pues... ¿Y tú vas a manipular la víbora, la sertiente? Ya, desde hace mucho. ¿Ya? ¿Y si lo hace bien? Pues, te diré. Lástima esa. No, bueno, pues ahí nos vamos adentro a ver qué encontramos, ¿no? Nosotros también estamos emocionados de... Yo no voy a manipular la cucaracha, ¿no? No, yo tampoco. Porque no me guste, pero la verdad es que me da un poco de asco. Oh, que la chingada. Se oye mal lo que digas. Vale, vámonos ya para adentro. No, man, las cucarachas de Madagascar están horribles. Yo también, la tarántula. La tarántula sí, no. Rory, voy a tocar la araña para que el público vea qué valiente soy. La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha no me estén chingando, pero la tarántula... Para la cucaracha también hay que ponerse gel. Sí, sí. Sí. A ver, Rory. Yo voy a grabar a Rory agarrando la cucaracha. No, no. ¿Qué? La tarántula. Agarra la cucaracha. No, la cucaracha. Ya es tiempo de que agarres una cucaracha. ¿Ya? 27 años, ya agarra una cucaracha. Ya. Agárralo tú. Yo no quiero... Hazlo por tus fans. Hazlo por ellos. No, no, no. No se monetiza tanto como para eso, eh. No. No. Pero hacia arriba. No pasa nada, mamá. Nada más me da asco, es todo. Pero ella es más limpia que... Ay, ay, ay. ¿Y cómo sabes? Yo me baño ahí. Ah. Se secretan una sustancia parecida al ser antibacterial con la que constantemente se están limpiando. Ah, ¿sí? A ver, nada más que salió de la cámara y ya. Ah. A ver. A ver. A ver. A ver. Hola, ¿puedo manipular? ¿Ya has hecho gel? Sí, ya. A ver. Esa es como igual. Miren, qué bonita. ¿Se le puede acariciar? Sí. Ah, ¿no? Está moviendo mucho por eso. ¿Cuántas personas han muerto por esta araña? Ninguna. ¿Ninguna? No, no es la importancia médica. Ah. O sea, pero si muerde. Lo más grave que podría pasar si lo llegara a morder, que es raro, es una... ¿cómo se llama? ¿Un vómito o un mareo? ¿Un vómito? Ajá, es lo más grave. Ah, pero eso no dice aquí. O sea, si me muerde, ¿sí puedo vomitar? Sí, como digo, es lo más grave que puede llegar a morder. Generalmente es el puro dolor. Ah, claro que sí. Puño de poder. Eso... Puño de poder también todo. Sí. Véngase, véngase a la fotografía del... Aquí hay toda una selección de víboras, serpientes. Estas son las venenosas, Rodrigo. Debes de tener cuidado. A este le llaman escorpión, Rodrigo. Pero mira, es como un... Como un lagarto venenoso, cabrón. Hola. El varano del Nilo, Rodrigo. Ve. ¿Sí se alcanza a ver? Supongo que todos estos son... Creo que son venenosos. Sí. Ay, perdón. Se me abrió el cierre. ¡Ay, sí! ¡Ay! Mira, Rory, nuestra foto. Nos van a enseñar nuestra foto. Ya salimos del herpetario, banda. Y, pues, miren, nos imprimieron dos fotitos. Esta, que es muy bonita. Donde... A Rory está por comérselo una mamba negra. Véngase. Y Steffi y yo así de... Ah, ya vale, verga. Vamos a tener que contratar a alguien más. Pero, miren. Ahí está. Y esta, que... Que es muy bonita. Porque, miren. Estamos saliendo de un huevito. Con las tortuguitas. Está muy bonita, Rory. Ojalá... Ojalá... Ojalá te guste, Rory. ¿Lo vas a poner en tu cuarto? Es mi cuarto. Eso, Rory, ¿no? Una veladora. O una veladora. Ah, ¿porque me va a morir o cómo? No, yo, pues, comí la mamba. Ah, sí, porque te comió la mamba, ¿eh? Vamos a seguirle, vamos a seguirle. ¡Qué hermosura, amor! No manches, qué cosas más bonitas. Son perritos... Son perritos de las peraderas. Ay, mira sus nalguitas. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, no! ¡Cómo camina! ¡Mira, ya se sentó! ¡Ay, Rodrigo! ¡Está bien gordo! ¡Ay, Rodrigo! ¡Luego, luego a criticar! ¡Ay, Rodrigo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, Rodrigo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Chicas! ¿Les gustan los perritos de la peradera? Sí. Están muy bonitos, ¿no? A ver, voltea para que te vea la cámara. ¡Ay, no! ¡Es tu primera vez en Chapultepec! ¡Es tu primera vez en Chapultepec! ¿Es tu primera vez en Chapultepec? No. ¿Por qué? ¿No tienes papás o cómo? ¡Ay! Sí tengo, pero pues nunca había venido aquí. ¿Ah, no? ¿Tú sí ya habías venido? ¿Tú ya eres experta? Sí, más o menos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde se conocen? De la escuela. ¿De qué estudian? ¿El secreto o qué? De la normal de maestros. ¿Ah, estudian la normal de maestros? ¿Y ya dan clases las tres? No, esas dos. Ah, están estudiando apenas. Estamos en primero. ¿O sea, cuántos años tienen? Diecisiete. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Tú ya tienes veinte? Tienes la madura del grupo. Sí, yo soy. Por eso la traje. Ah, por eso apenas te trajeron. Sí. Ah, bueno. Ya nos vamos, ya nos vamos porque son unas niñas todavía. ¿Y ya están estudiando por maestros? Yo tengo ya dieciocho. Ah, ya tengo dieciocho. Tú eres la única que tiene dieciocho. En diciembre los cumplo ya. Ah, pues ya estamos en diciembre, es verdad. Sí, ya estamos en diciembre. Unas maestras que sin lugar a dudas van a ser. Serán tus maestras. Ojalá. 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 Gracias, chicas. Gracias. Despídense de los perritos, miren. Mira qué cosa más hermosa. Le decía a las cámaras, pero ya vi que ustedes le dijeron. Ya no los critique, por favor. No estés criticando, eh. Sí, dígale que ya no los critico. Sí. Anda soltero, Rodri. Sí. También quiere su primera vez en Chapultepec. Mira qué cosa más hermosa, ese que está paradito comiendo. Están preciosos. Ya son mis top ten, top ten de animales. Ay, me espantaste, yo dije, ya vieron usted hablando. Sí, yo había tomado una foto con usted. ¿Te has tomado una foto conmigo? Con Juan Juárez. ¿En Ciudad Juárez vienes? En Casa de Cambio. No manches. Sí, me tomé una foto conmigo. ¿Y vienes de allá? Sí, venimos de vacaciones. Te voy a poner aquí. ¿Veniste a la Ciudad de México? Venimos de vacaciones. Es un programa sobre la Ciudad de México que es muy bonita, ¿sí o no? Sí, está muy bonita. ¿Te gusta? ¿Está gustando el zoológico? Sí. ¿Y te gustan leyendas legendarias? Eh, no la he visto, pero sí, pues son de Juárez, ¿no? Sí. ¿Es de Ciudad Juárez, no puedes leyendas legendarias? Sí, no. Badía, mira. Para que veas, eh, para que veas. No fue mi intención, güey. Vamos a tomar otra. Es que sí, es que tienen la foto, pero... Sí. Vénganse. La verdad, se siente muy raro que entre tanto animal se la quieran tomar conmigo. Así de que, este animal está más bonito. Ok, aquí. Tomen eso, perritos de las praderas, eh. A mí me piden más fotos. Mira, Rory, aquí está el visonte americano. El visonte americano para mí tiene una de las anécdotas más culeras y que demuestra cuán miserable es la pinche humanidad. El visonte americano había muchísimos en los Estados Unidos. Muchísimos. Habían muchísimos pinches bisontes. Sin embargo... Tenían un hobby los antiguos norteamericanos que era... Un bisantito. Un bisantito bebé, mira. Bueno, los antiguos americanos tenían un hobby que era que mientras iba el tren avanzando, ellos sacaban sus escopetas y se ponían a apostar quién mataba más bisontes con el tren en movimiento y empezaban a disparar. Y decían, ah, pues yo maté 12, yo maté 13, te gané. Lo cual era ridículo. Porque imagínate, estás con tu familia pastando y de repente de la nada tu familiar caía muerto. Así fueron extinguiéndose los bisontes y ahorita es un animal en peligro de extinción por esos hijos de puta. Está amenazada. Está amenazada en peligro de extinción. Déjale, pongo dramatismo, amor. Esto se me hace muy de la verga porque mataba nada más por una diversión de unos pinches segundos a estos animales imponentes, miren. Aquí a la salida, miren, ya. Pues ya no venden tortitas, ya no venden una quesadilla, ya venden puro chicharrón, dorito preparado, palomitas. Ya no se puede comer chido aquí afuera. Pero eso sí, las caritas pintadas. No faltan nunca. Hola. ¿Me podría hacerte un favor? A ver. Es que mi novio ve tus videos. ¿Crees que le puedas grabarte mandándole un saludo? ¿Tú trabajas aquí? Sí. ¿Qué haces aquí? Vendo changuitos. ¿Vendo changuitos? A ver, vamos. ¿Ya cómo son los changuitos? En 50. ¿A 50 el changuito? Sí, lanzan agua. Ah, son los que lanzan agua. Sí, lanzan agua. A ver, sí, grabamos el video para tu novio. ¿Cómo se llama? Sergio. ¿Cuánto llevan juntos? Este, vamos a cumplir cuatro meses apenas. ¿Cuatro meses? Pero lo conozco aquí, pues ya, varios tiempos. Porque él trabaja aquí enfrente, pero solo viene los domingos y le hubiera gustado verte. No manches. O sea, trabaja ahí enfrente y así se conocieron. Sí. Y de repente, ¿qué traza? ¿Cómo te follan la venta y tú? Pues bien. Ajá. Estamos competencia, de hecho. ¿Ah, los dos venden changuitos? Sí, él también vende changuitos. ¿Y cómo lo hacen para no pelearse? Los dos peleamos, ¿sabes? Somos amistosos. ¿Quién vende más la venta? Ah, pues los dos, los dos. Ah. Igual y él porque está primero. ¿Ah, sí? ¿Eso es más importante, estar primero? Pues porque sí, como que la gente se centra siempre en el primer puesto. Sergio, carnal, feliz cumpleaños. Aquí tu novia que dice que te quiere mucho, pero que ya no seas manchado, que también no quieras venderte todos los changuitos. Dice que muchas felicidades y que te consiguió un video del tío Robert. O sea, me fue a buscar, me contactó, me pagó... No contraté. Ah. Me pagó 30 changuitos por venirte a dar este video. Entonces, cuídate mucho, canal. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Órale. Muchas gracias. Ahora tú saluda, es el cumpleaños de mi público en YouTube. Sí, sí. Mándales un saludo. Siempre, siempre ve tus videos. Pero mándale un saludo a mi público y dile feliz cumpleaños a la gente que cumple años. Ah, feliz cumpleaños a todos los que cumplen años. Órale. Que te vaya muy bien con tu novia. Cuídense, no se parecen luego luego. Sí. No. ¿Segura? Sí. Bueno. No, man. ¿Dónde se va a pintar su carita? Para que tu mamá vea que viniste a Chapultepecru. Si no, no te van a creer. La neta. Ay, no. Qué cosas, ¿no? No, no. No, no. Hace tus chinitos para arriba. Hay muchos, muchos modelos, Rory. A ver, Rory, ¿cómo vas? Ay, qué bonita perrita. Es que sí es naranja la perrita, mira. Sí. Ay. Ay. Se gusta mucho el Rory. A ver. Ay, vean qué bonita. Sky de Paw Patrol quedó el Rory. Yo aquí traigo mi micrófono. Ladra. Jajajaja. 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 ¿Quién dijo que chillaras como perrita? Apagate si te empodera. Hombre sí. Hombre sí. Hombre sí. Los niños que les guste Paw Patrol y si estén viendo este video van a tener pesadillas. Allí está Sky, la perrita de Paw Patrol. Hazle. Jajajaja. 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 Nos la pasamos a toda madre. La verdad es que la ciudad sigue siendo divertida, interesante, ecológica, cultural, emocionante y tiene a los perritos de la pradera más bonitos de todo el pinche mundo. Así como lo oyen. Qué cosa más bonita pinches perritos de la pradera. Cámara Banda, nos vemos la siguiente semana en Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Bye.